Ahí está la imagen de el estafador Corpus En este momento se está... Profe, ¿qué tiene que hacer en su defensa? Un problema ¿Qué pasó? De haber estafado a la gente Es un préstamo No es la primera vez que lo estaría haciendo, no No, no hay problema ¿Qué pasó, profesor? Por favor, por favor Bueno, en estos momentos El detenido por estafa Acaba ingresar a la delinquiry El grupo operativo número 2 En estos ambientes Se lo tiene En estos ambientes se le tiene miedo Al presunto estafador Estos son de 11 cortes Había cobrado 5.500 nuevos soles a un profesor Ofreciéndole un trabajo en la Dirección Regional de Educación de Ángeles Estufa, ¿eh? ¿Cuál es el cabrón de la doctrina de la doctrina? Un patrón de la doctrina Un patrón de la doctrina Y al lado Estufa, ¿eh? El profesor Leoncio Corpus, presunto escapador, que ha pedido a un profesor para que acceda a un trabajo en el colegio de los estudiantes. Gracias por ver el video.